Es Barbie, pero Barbie no está con Ken, no está con Ken, no. ¿Cómo te llamas? Linda. Es que claro. Es que sí, claro. Hasta preciosa diría yo. Tonta se llama Mayra. Le dolió a mí. ¿De dónde eres tú? ¿Eres de acá, de Perú? No, de Alemania. Oh, Linda. Balak. ¿Habla español? Noyer. ¿Por qué habla español? Yo hablo un poco de alemán. ¿De qué parte de Alemania? Göttingen. Göttingen. Gótica. De Batman. Es Ciudad Gótica. ¿Y apellido de Linda? Linda, ¿cuál es tu apellido? Rau. Rau. ¿Es familia de...? Sí, no, de Alejandro. Sí, sí. Es Rau.